Con Fabio Rivero, amigos, en las monturas, ahí está Miyagi, Estud los Cinco Locos de Bellavista, el participante del Gran Clásico Central, amigos, Miyagi. Y ahí con ese killer chego en las monturas, precisamente de Estud el Timbó de Paraje La Invernada, ahí está, mágica. Mágica, otro de los participantes del Gran Clásico, hacía rato no había tanto ruido, no había tanto comentario, Miyagi Mágica. ¡Se acabaron las palabras! ¡Se acabaron las palabras! Era hoy el plazo de todo lo que uno pueda decir, ganador del Gran Clásico, Estud los Cinco Locos de Bellavista, ganador, Miyagi. Y desata la locura en la pista, en las arenas de los típicos Los Pinos, ganador del Gran Clásico, Miyagi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dani! 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 ¡Gracias! 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 El gran clásico acaba de disputarse, ganador Millagues, tú los cinco locos, recibe una de las propietarias, la señora Joana, entrega por parte de la organización El Amigo, Marcelo Romero. El clásico central amigos, el clásico principal, se acabaron las palabras, desde que tronaron las puertas, desde que se abrieron los partidores, todo se terminó, primeras sensaciones, ganador Millagues. Es una sensación única, 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 porque le teníamos demasiado fe al caballo, mucha fe le teníamos al caballo, mucha fe, le tuvimos de entrada, ellos, de todos lados nos toreaban, nosotros, lo que jugamos, lo que tenemos nomás, ellos, bueno, nosotros tenemos caballo, gracias a nosotros tenemos caballo y le confiamos, una yegua muy linda, muy bien una yegua también, pero nosotros sabíamos que éramos superior, le teníamos demasiado fe a la yegua. Al caballo, al caballo, ¿cómo viste la carrera? Bien, bien, de abajo ya le sacó, de ahí abajo ya le sacó. ¿Usted en la gatera? No, no, negro, negro, tuve en la gatera y él me dijo que de abajo ya le sacó. Sí, cuando anotaron el caballo, cuando salió la placa, ¿qué dijiste, te gustaba o era brava, era dura? Siempre reportando los rivales, pero hay veces que presentís que la carrera era un poquitito más accesible que otras. Sí, 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 es una carrera muy hablada, como la carrera anterior, muy hablada, muy hablada. Exactamente, pero en el disco se ven los pingos. Exactamente, en la cancha se ven los pingos, en la cancha se ven los pingos, ahí se terminaron todas las palabras. Sí, se terminaron todas las palabras. Exactamente. ¿Con quién se comparte, doctora? Con todos los amigos, especialmente los cuatro. Los cinco locos. Los cinco locos. Sí. Que faltó uno que no vino. Ah, mira, seguramente ya se habrá enterado. Bueno, salió grande para él también, a José Lín. Y después para todos acá, los amigos, la familia en general, que son los que nos hacen el aguante. Sí. Y todos los amigos acá de Goya, de Beriavista, de todos lados. Sí. Ahí tengo un amigo, un amigo en particular desde La Cruz, de La Cruz allá de Tapedicuá. Me dijo, favorito, quédate tranquilo, mi amigo, que mañana pasa primero el disco, mi chai. Quédate tranquilo, voy a estar esperando tu video. Sí, sí, sí. Mi hija no me afloca ni ajo agua. Que el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. El apoyo de la familia es fundamental. Bueno, los cinco locos, los amigos de acá de Goya, en general, a todos los amigos. Sí. ¿Qué tal llegaba el caballo? Bien, demás. Sí. Bien, gracias a Dios, llegó bien el caballo. Sí. Le teníamos mucha fe en él, como siempre, como en la carrera anterior, una carrera muy hablada. Y gracias a Dios, estuvimos bien. El caballo llegó bien, le teníamos mucha fe. Y gracias al público, gracias a todo, en general, a todo. Gracias, gracias. Gracias por la nota. Gracias por parte nuestra, de nuestra producción. Muchas gracias por compartirnos, por compartir esta pasión. Y gracias por dar nuestra carrera. Más, magnífica, hermosa carrera. Gracias, amigo. Gracias. La disfrutamos, la disfrutamos. Nosotros en nuestro lugarcito, que es donde nos toca estar, hoy disfrutamos. Esta carrera disfrutamos, así que felicitarla. Y nosotros también disfrutamos un montón. Gracias por la nota. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.